Muy bien, soy muy bien, soy muy bien En este momento en este momento, 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 ¿verdad? Seguramente, si usted quiere hacer esto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Vale? 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 Muy bien, mi hijito corregirán al dibujo del texto ¿¡Vale? ¡Vale! ¡Vale! Si, es que ustedes pueden leer del libro ¡A ver, chicos míos! ¿Su letra? Yo traigo bien Má Má Cada letra que más duro La M Entonces Chubas y Manry van a aprender La letra M Va pues Muy bien Mijitos Mi chita Y luego Aplausos Va pues Mi ro 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 Va pues Má Sá Mijitos Y luego aplausos Má Sá Si habló Má Sá Va Má 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 Le Vé Xé Lá Toda ni po' Palabra Si no Chihitá O Chihitá Vá No muy bien y seguidamente pues que van a repetir lo que van a repetir lo que ni por palabras que me sigo ya ni muy bien si perdur si perdur muy bien y son cuatro dibujitos por ejemplo que mejor un ejemplo chive muy bien Luego lo que dice es que puedes ver La mano La mano Entonces la mano Entonces Te mueves un circulo Dice Pero Cuando la mano No te mueves Entonces te mueves un circulo Y si La mano por ejemplo mariposa miel gallina muy bien con la siguiente con la siguiente letra muy bien pero aquí hay un rayón con labios que este un rey que hay un rato un rey todo todo Mijitos Lo que acaban no, mijitos Lo que acaban no La letra O la letra Por ejemplo Si está bien Li Món O la letra O la letra O lic Si está bien Li Món ¿Ve? Calamón Pengaj Entonces Cuando calamón Cuando calamón Ya Cuando calamón Cojo Cojo círculo Cojo círculo Llegal limón Porque calamón Mi chocita Y si hay Que el chico No Inver Inver Si calamón Entonces Que cojo círculo Llegal limón Ya Vamos Con R Ma Si to Calamón Cojo círculo Cojo círculo Cojo círculo Cojo círculo Cojo círculo Cojo círculo Muy bien Ya Cojo círculo Ra Con la Cojo círculo Nada que ver Cojo círculo 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 Mosca Mosca Gato Pluma Muy bien mijitos Muy bien mijitos Muy bien vamos a seguir La letra Mayúscula La M Mayúscula La M Mayúscula ¿Verdad? 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 Número tres La M Mayúscula Y la M Dos Y número cuatro La M Mayúscula La M Mayúscula La M Mayúscula ¿Verdad? ¿Verdad? La M Minúscula ¿Verdad? Muy bien ¿Verdad? 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 La M Mayúscula La M ¿Verdad? ¿Verdad? La M Pero el sonido La M La M suena La M suena Mamá Mamá La M suena Mamá La M suena La M suena Mamá Mamá La M pum La M suena Tío, chumú, 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 artoja ahí estaré la que pancha ni muy bien con algunos trabajos chile chito antes que coja y como chile cua que se forman por el cabello en Río Black y el clube crayón i escribe aquí si se hacen ahono Mi 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 Mu Peque de la que te cuido un número ¿Puedo ver el primero? Mono ¿Puedo ver el primero? ¿Puedo ver la palabra? ¿Puedo ver el letra? Mi ¿Puedo ver la letra? Mi Los niños son de la ceja que hay aquí, ¿Aquí? Los niños son de la ceja que hay aquí, ¿Aquí? Los niños son la cintura, ¿Aquí? Hay, aquí hay un recorrido de la mohiza. Si no, que sea el cubrimiento de la mohiza llevarse a la mohiza. Si no, los niños son las que sean conscientes para que no sean conscientes. Después de la mochiza, no sean conscientes, ni si no sean conscientes. Por ejemplo, aquí hay que decir la mohiza. muy bien la letra la letra la letra por ejemplo muñeca espero que mucho ojo porque tiene que ser porque si no por ejemplo la m mayúscula el sonido la m minúscula el sonido bien bien la m es que lo es que que es que que es que 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 lo que lo no que y el libro leasil colic le terágina el ser humano de lo re el que no se acuerde que le llame mi nos culo chico scriptures shooter chom mema gris que bliver las chomps schomps magris toca la que cuando llegue a un tierke chri que el maria más que me agris ni capo leoctim alaqi panche eh chip Nache poche bikini tu la la piscano no osis sacas en la vida de los semanas que van a ver y a mi que van a ver y a esa chau chile a sec que ya un sol de jemimskering a chingi que en que ya con el sol de y por ejemplo que van a poner y ajo y acap chaltó y que van a poner que a nena cap chalt 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 que antes delけど que lo hagas un poquito mi sábio MANCHES QUE MI CHITO SARAI QUIMAKHUBA 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 BI HUNTIER bih muy bien sirio bih primero que nos bih mo ma me me mi mu otra vez mo ma me me mo suta si kentaji wekhe empaar peksamen sutanji kabeh moche wari kabeh moche porque kakchulamu chbilho o ya chbilho o tú es kubih mo chbilho a kubih ma chbilho a kubih me Se ve alять o muro, se ve alять o muro. Bienes, si yo no puedo usar el computador y no puedo usar para el sistema. Van de aprender, no se ve a este. Pero se ha mejor practicarlo. ¿Por qué, si yo no puedo usar este caso, este es para las obras de la uja. Por ejemplo, yo no puedo usar la manía. La letra Má que hablo en la computadora se dice Má, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Bien quito. Se Cá gachol, ¿verdad? ¿Por qué? Cá. Mi. Sa. Cá gachol. Mi. 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 Mi gachol. ¿Tú es mi? ¿Vale? 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 Mo. ¿Tú? ¿Vale? Mo. ¿Vale? 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 Mi. Mi. ¿Vale? Mi. ¿Vale? Y luego, la sorry, Cá, entonces el idioma. ¿Vale? Mi. ¿Vale? Mi. Eso es mi? Si, ¿Vale? Mi. Si, Pueblo El Grupo. Mi. 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 Mi, Mi. y no es que la que se va a poner que el maio es que la que se va solucionó la gris me sacchi way a rey la que pannó chocan chiri jikmi hito qaq te coche secco knack palaura chaco conformarco beckas tía por qué me chico aquí banish como primer chica iré que y aquí está mamá ya ayú que te va a llegar a tener primer primer chica mamá que te va a llegar a estar más la que ya tu show no prensa me ayú que te irá puja bien ayú que a la cara que me 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 no si se ve, no hacen rapida no, no se ve no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, si se ve no, no, no muy bien el lunes muy bien mi hijitos me quiere hacer lápiz o crayón por ejemplo la computadora por ejemplo y que vuelto a ma su cubir cuando que vuelto a ma mamá chico me 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 MMO MMO Pero, ahora les vio que hay que ver Esto es lo que hay que ver Es que la gente recuerda Si tienes que ir a la iglesia Si tienes que ir a visitar Y si tienes que ir a la iglesia Si tienes que ver En Internet Entonces MMO 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 una chicha me cabina y me monsach y we me me cabina al ir y me me vacina repasar y que haya lápiz o crayón lleva ya ni y hitos van leer despacio si tabas bien y con atención y allí Dice que Por ejemplo Mi Dijo una palabra Dos palabras Dos palabras Tres palabras Cuatro palabras Mi Cuatro palabras Entonces Cuatro palabras Cuatro palabras Mi Mi A Meme 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 Oración Meme Am A Mi Ma Ma Meme Muy bien Mijitos Espero que estén bien Claro Mis Otskipan Leer Chimojim Chimojim Por ejemplo Mi 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 Mamá Ma Ma A Ma A Mi Mi Sin leer Pues sin leer Pues sin leer Mi A Me Me Ahí está Sin leer Meme Me 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 Ma Ahí está Sin leer Me Mi Mo A Ma A Mi Ma Ma Va Tolls El Quaderno Tolls El Quaderno El Cuaderno Primero El C El Mi El C Y Con El Huel El C El M i M i A M i c el El C i e M i El C el El C i M i El C el D Se abre un C el C El C y otros inversivos equipantes de las clases en y mijitos xingui parte que la otra semana muchos éxitos y sin la cuenta china repasar su black y west de vídeos